Al encabezar el acto cívico de homenaje e izamiento de bandera correspondiente al mes de diciembre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo un amplio reconocimiento a todas y todos los servidores públicos del Estado porque día a día con su arduo trabajo sacan al Estado adelante. Dijo que es momento de seguir adelante y de trabajar de manera incansable para lograr la verdadera transformación. Es momento de comprometernos hoy más que nunca a trabajar incansablemente desde nuestras comunidades, recordando que el espíritu de la transformación se construye con unidad, con esfuerzo y con compromiso. Yo les deseo de todo corazón a todas y a todos que este cierre de año nos inspire, nos llene de energía para iniciar un nuevo ciclo con esperanza, con determinación, que la paz, que la unión, que la alegría iluminen cada hogar guerrerense y que juntas y juntos sigamos avanzando hacia el guerrero que todas y que todos soñamos. En la explanada de la Casa del Pueblo junto a la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda, de servidoras y servidores públicos del Estado, de representantes del Poder Legislativo, Judicial, de altos mandos de Marina, Sedena, Guardia Nacional, de organismos no gubernamentales, así como jefes de área del sector central, la mandataria estatal señaló que diciembre traerá paz y bienestar para las y los guerrerenses. Ponderó que el mes de diciembre es muy especial y de tradiciones para toda la familia. Se conmemora el Día Nacional de Personas con Discapacidad y Guerrero consolida un gobierno inclusivo para todos ellos, el Día Internacional contra la Corrupción. Esto obliga a reforzar las tareas para erradicar ese mal y este gobierno da frontal combate. Así también el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Guerrero dijo se respeta, se valora y se avanza mucho en este camino. La mandataria estatal deseó que este mes esté lleno de paz y en familia para todos los hogares de Guerrero. Mara, cerramos en la información. ¡Gracias!